Yo soy Perciferia, ando con Melany Baby Vamos a resonar a Vicente Fernández, Señora de Tal Wow, mira, eso es un concierto Eso es un real concierto, mira Wow, increíble amor, mira Vamos a irle, vamos a irle con la escucha Señora de Tal Yo le aplaudo su desplante Porque de mujer galante Pasó a ser de sociedad Uy, está que le tienen rosas ¿Por qué cuento le ha salido? ¿De qué forma le ha mentido? ¿Para echarse volvular? Señora de Tal Reconozco que he venido Qué bonita esa bajada No basta un apellido Para ser mujer real Magnífico, en verdad Bonito Tan, la gente, que increíble, ¿no? Sí, claro que sí Wow Señora de Tal Y por gozas del destino Que me crucen en el camino No me vaya a saludar Señora de Tal Por mi parte le prometo Que a mi tumba irá el secreto Que me hiciera tanto más Señora de Tal Miren esa foto Miren cuánta gente hay que no se distingue Increíble, ¿no? Esa parte me gusta Cuando lo matas Bonito Pero me faltó el dinero Para su felicidad Bravo Duro, duro, duro Qué bonito, señora de Tal Sí, qué bonito Le faltó a ir de una paz de felicidad Qué buena ¿Les me tocó? Acá el fin de mí lo escucha Esa bajada es muy bonita Esa bajada es muy bonita Pero me faltó el dinero Para su felicidad O sea, es muy interesante Qué bonita la canción Bonito concierto Lechente Lurísimo Así que nada Estiquemos en vivo, pendientes